Hola, buenos días. Escuchas las noticias en Cristalina Estéreo. Hace un momento hablábamos de los mercados campesinos que se adelantarán en San Antonio del Tequendama y nos trasladamos ahora para el municipio de Apulo porque también va a estar movida la agenda cultural durante este fin de semana. La alcaldesa de esa población es la doctora Maribel Rocío Hernández Banigas. Alcaldesa, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto hablar con ustedes y agradecerle de igual manera el espacio que nos brindan a través de su magnífica emisora. Guillermo Leable, me encanta saludar la alcaldesa. Bueno, ustedes ya para San Pedro van a adelantar actividades culturales en su municipio. Cuéntenos, ¿qué podrán encontrar tanto los apuleños como quienes les visiten? Guillermo, pues este fin de semana va a estar muy movido como lo acaba usted de decir. Esto lo estamos haciendo con el fin de apoyar a la reactivación económica de nuestro municipio, pues además de incentivar el turismo y la cultura de igual manera. Por ello, pues nos hemos puesto en la tarea junto con el director del Instituto de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, el licenciado Leonardo Madecha y el grupo de trabajo tanto de la administración municipal como del instituto en revivir en Apulo las festividades de San Pedrinas, que hacía bastante tiempo no se estaban llevando a cabo. Entonces decidimos tomar estas fechas importantes para poder nosotros apoyar a nuestros comerciantes y darle pues una bienvenida tanto a turistas como a residentes acá en nuestro municipio. Aquí pues se van a llevar en esas fechas que van del 30 de junio al 2 de julio, van a llevar en varias actividades, vamos a tener una variedad de actividades, de presentaciones que se basan en diferentes cosas que queremos destacar. Como usted lo acabó también de nombrar, se van a llevar a cabo mercados campesinos y ganaderos, va a haber muestra artesanal y muestra cestera, puesto que es una de las artes que se practican acá en nuestro municipio, que es la cestería. Va a haber show de stunt, que es la demostración de acrobacias en carreras de motos. El sábado en la noche vamos a tener un baile en la avenida Colombia, amenizado por la orquesta La Mezcla y un DJ. Y de igual manera pues va a haber una presentación de danzas y para cerrar vamos a tener el último día una cabalgata infantil con todos los niños que se han querido describir, tanto de la escuela de formación como de nuestro municipio, que han querido pues hacer parte de este bonito evento. Viernes, sábado y domingo entonces se adelantarán estas actividades. ¿Dónde van a concentrarse las mismas? Vamos a tomar los espacios del parque para la parte que se va a manejar, todo lo que es la parte cultural, las presentaciones de danzas y van a haber también cuenteros, unas personas que van a estar ahí al frente de narrar la historia de nuestro municipio, para todas las personas que pues nos quieran acompañar. Y de igual manera pues se va a tomar la avenida Colombia para todo lo que es el baile el sábado en la noche y con la orquesta La Mezcla. La carrera de Stunt se va a hacer la práctica en la parte de atrás del mencionado, la mencionada edificación que se denomina Colombates, puesto que ese es el sitio apropiado para poder llevar a cabo esta actividad. Y la feria de ganadera se va a manejar junto al estadio y zona de patinaje donde se encuentran ubicados los corrales para poder llevar a cabo esta demostración. Alcaldesa, buenos días. Le pregunta Steven López. Teniendo en cuenta, bueno, del 30 al 2 de julio, ¿se tienen horas exactas en las cuales se van a llevar a cabo estas actividades? ¿Actividades? Sí, señor. Steven, se van a manejar también el horario. Aquí vamos a tener, se puede decir que desde por la mañana, actividad completa. Toda la variedad que va a haber va a estar el día completo pues en total variedad y con el fin pues de que los turistas estén pues ocupados y se distraigan en ese descanso que vienen a pasar aquí en nuestro bello municipio. Se espera bastante. Y hasta las horas de la noche. Sí, señoras. El sábado en la hora de la noche pues vamos a cerrar el horario con el baile de la mezcla que va hasta las 2 de la mañana. La orquesta, la orquesta solamente sería el sábado, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Correcto. Alcaldesa, pues deseamos muchos éxitos. Nos imaginamos que el tema también de seguridad, por lo que se espera bastante afluencia de público, toda vez que es uno de los puentes más importantes después del de Reyes como lo comentaba hace un momento Yair Steven. Esperamos que le vaya muy bien. Gracias, sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias, sí, pues aquí en la parte de seguridad contamos con la policía y el ejército que nos va a apoyar con los motorizados. Entonces nos vamos a centrar en esa parte para que estén tanto turistas como residentes en total armonía y para que disfruten estas festividades que hemos querido brindarles a todos, ya que pues aquí Apulo Remanso de Paz Diamante del Tequendama los espera con los brazos abiertos. Un abrazo, alcaldesa. Buen día. Buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por su espacio y de igual manera los esperamos aquí también para que se dejen atender. Allá nos pegamos la rodadita. Es Maribel Rocío Hernández Vanegas, alcaldesa del municipio de Apulo, quien ha tenido a bien entonces realizar algunas actividades para el deleite de propios y turistas. Así es, Guillermo. Todos invitados durante este fin de semana. Ya hemos dado a conocer acá que se van a llevar a cabo varias actividades en la región del Tequendama. Apulo no será la excepción. Mercados campesinos y ganadero. Muestra artesanal y cestera. La cestera es la de los canastos. Eso, creería yo, una de las particularidades de Apulo, Cundinamarca, históricas además. También historiadores de las raíces indígenas, show de estún, es decir, de motocicletas, orquesta, la mezcla y show de DJ, presentación de danzas y finalmente la cabalgata infantil y muchas más actividades que van a tener lugar en Apulo, Cundinamarca, durante este uno de los puentes festivos más importantes. Apulo los espera, 7.43 de la mañana. Escucha las noticias. En Cristalina.